Y le damos la bienvenida a Jennifer Campis, ella es la jefa de campaña de Bolívar Valera. ¡Eso! ¡Ay mamá! ¡Una mujer al borde! ¡La jefa! Con una bienvenida así. Mira Jennifer, para toda la gente que está conociendo esta faceta nueva del boli, que lo están apoyando o lo están pensando, primero queremos conocerte un poquito a ti, porque tú estás manejando su campaña. ¿Quién es Jennifer Campis? Bueno, Jennifer Campis es una joven que tiene ya un tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana, desde bastante joven, estamos hablando desde el 2011, ya tengo 28 años, es decir que tengo 7 años y un poco más, dedicándome al partido, sirviendo al partido. Aparte de eso, soy psicóloga general, tengo, o sea, especializada en psicología organizacional, y también soy comunicadora de ejercicio desde hace un tiempo. Y también tengo aquí en mi nota que has trabajado en el equipo estratégico del actual diputado de la circunscripción 1, José Laluz, además de la actual diputada Damaris Vázquez, ¿correcto? Así es. Quien de hecho fue la más votada de la circunscripción 6, 6 de Santo Domingo. Y ahora está con el Bolí. Y ahora estoy con Bolívar Valera, que también será un futuro diputado. No solo por lo carismático que es, sino porque la gente se ha dado cuenta que no es un personaje, una faceta de que ahora quiere ser político, simplemente es un joven con mucha sensibilidad social, con muchísima sensibilidad social y que ha demostrado los últimos 7 años de su vida que está dedicado a apoyar a su sector, específicamente Lucerna y la zona aledaña, que es la circunscripción número 2 de Santo Domingo. Mira, la verdad es que sí, que hace años ya estamos viendo al Bolí, involucrado en causas sociales reales, y lo hemos podido seguir a través de tus redes. Incluso una vez hablando contigo, quizás tú no te acuerdas, tú me dijiste algo que a mí me arrojó mucha luz, porque yo era de las que pensaba que si tú hacías algo, era mejor no decirlo. Y el Bolí me hizo un razonamiento y me dijo, ¿cómo contagiamos al otro? ¿Cómo ponemos todo el mundo en esta onda? Y tú lo has hecho, porque todos los presentadores que te rodean, que empezaron como tú, de pura chercha, están en eso. O sea, sí es verdad que uno como figura pública puede crear una tendencia hacia la contribución. Ahora, ¿cómo te ha impactado a ti en lo personal? En meterte en ayudar a los más necesitados, antes de lanzarte a la política. Eso es parte del alma, hay cosas que de verdad, hay casos que parten el alma, que son muy crudos, son muy tristes, tú no puedes ayudarlo a todos. Entonces, desde... El micrófono no es suficiente. No, no, no. Entonces, desde que comencé, yo elijo uno y bloqueo mentalmente las otras cosas. O sea, yo me siento feliz por el que ayudé y no por los que no pude ayudar. Porque te frustrarías. Me frustro. Entonces, yo trato de elegir una sola causa, una a la vez. Y ya cumplimos esa y vamos con la otra. Le hicimos esa casita a esa doña, bueno, vamos a buscar otra en otro sector para hacerle la casita. Si yo nada más le puedo llevar la pintura y tres maderas, doña, nada más es esto que yo puedo. ¿Entiendes? O sea, es como tratar de decirle la verdad a la gente. Ok, yo te pregunto, ahora con esta diputación a la que te has lanzado por el PLD, mi pregunta es, ¿podríamos mencionar tres cosas o tres proyectos que tú tienes claro que de tú llegar a esa posición, tú vas a cambiar en el barrio o en la zona? Fíjate, el diputado es para el país completo. O sea, no es solamente en la zona. Debería ser así, porque si no estamos hablando de que legislas solo por el que votó por ti. Y nosotros queremos cambiar eso. Es legislar por todos. El diputado tiene que representar, que es lo que más adolece en el país. Legislar realmente. De una representación, legislar y fiscalizar. Entonces, en base a esas tres funciones del diputado, nosotros vamos a desarrollar diferentes planes. En cuanto a la representación, mi zona y los jóvenes necesitan a alguien que hable por ellos, que esté pendiente de sus necesidades y que gestione en otras instituciones la solución para la comunidad. Porque el diputado, él no puede. Eso hay que educar a la gente. El diputado no puede todas esas cosas que le piden, pero puede representarte ante otros lados. En cuanto a la legislación, yo tengo un plan que es para beneficio no solamente de nosotros los que estamos en el medio, sino de todos los jóvenes que están creando contenido. Que es un proyecto de fomento e incentivo a las creaciones digitales. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí, es como si fuera una ley de cine. ¿Para el mundo digital? Pero para nosotros los digitales, exactamente. Para que esa gente que se está haciendo mega famosa por las redes, no sea mega famosa por las redes, pero entonces esté pasando hambre. Estén pasando hambre. O, por ejemplo, y que yo lo menciono, artistas como Poteleche, que con su cabeza y su mano... Genio creativo. No convencional. Poteleche paga los mismos impuestos que una empresa. Ante el Estado no tiene ninguna protección. Él y otros muchísimos artistas. Por ejemplo, mi comando de campaña fueron unos grafiteros amigos míos que lo pintaron y esos tipos tuvieron que hacer factura a mí con comprobante fiscal y todo, todito. Que por cierto, es una obra de arte nuestro comando de campaña. Quien pasa por ahí se queda mirándole. Un orgullo de Santo Domingo Este. Y en cuanto a la fiscalización, yo creo que el diputado tiene que ser pro lo que beneficie al país. Dentro de mi labor legislativa, yo no voy a ser un obstáculo para nada que beneficie, para ningún préstamo que se necesite, siempre y cuando beneficie. Si no lo beneficie, sí. Pero yo creo que van a encontrar en mí un aliado para... Es verdad que tu oficina no es una oficina política, sino la Casa del Arte. No, no, no. Eso es, tú lo ves y es algo completamente cultural. O sea, evoca a lo que somos como peledeístas, pero también a los jóvenes. O sea, es bien urbano, como somos nosotros. Y hay un ambiente de horizontalidad. Por ejemplo, a mí no me gusta ni siquiera mucho el término de jefa de campaña, porque es mejor el término de líder. Y así nosotros, para mí, Bolívar no es mi jefe, Bolívar es mi verdadero líder en Santo Domingo Este. ¡Ay, qué bella! Porque ese es su estilo de manejarse con los demás. Entonces, así mismo es el mismo ambiente que vemos en nuestro... No se puede decir comando. Le decimos así porque es la manera en la que se dice popularmente, pero en nuestra oficina de trabajo. ¿De qué manera influenció la familia Salcedo y su interés marcado y su gran participación en la política? Ellos no influyeron, ellos me apoyaron. Ok. Cuando yo le dije, lo quiero hacer, me dijeron, no, pues vamos. Don Roberto me acompañó en la inscripción y me orientó en muchas cosas. Y Robertico, o sea, esa candidatura es de él. Se la tiraba arriba, subiendo los postes, me acompañó, entregaba mochilas, visitó la zona conmigo. O sea, fue como que... ¿Esa es tu decisión? Ah, no, pues estamos ahí contigo, tú eres diputada de nosotros. O sea, tu gente te ha apoyado. Ellos me han apoyado, sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me encantó conocerte. Qué bueno que tienes una mujer al borde, empoderada a pesar de ser tan joven. Así es. Que te está apoyando en este tema. Joven y embarazada. Sí. Sí, lo que pasa es que está tan feliz. Tenemos un sobrino ya. Tiene tantas curvas que me costó. De su esposo, embarazada de su esposo. Sí. Sí. No, por si acaso. No, 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 porque es que es verdad que es muy bella, ¿verdad? Gracias. En este caso, lo que más le gusta al boli es lo preparada que estás para poder apoyarlo en esta trayectoria política. Así es. Vamos a ver qué pasa en el 2020. Eso está al borde, señores. No, pero yo te lo digo, lo que va a pasar, que Bolívar Valera será diputado por las circunstancias. Uy, tenés un complemento. Wow. Una mujer que sabe mucho de la política tradicional. Y de la no tradicional también. Espérate, una cosita más antes de irte. Yo no me quiero ir. Y a la persona que dicen que la gente de los medios, que los comunicadores, que dejen de estar inventando, que se queden en su comunicación, que por qué quieren entrar a la política, porque no eres tú el único, hay muchos. Sí. ¿Cómo tú te defiendes? ¿Cómo tú lo defiendes? No, yo lo defiendo fácilmente. Inmediatamente usted le dice a alguien que no puede hacer algo, le está quitando su derecho constitucional a representar a otros. Así, si Bolí fuera barrendero, si yo fuera, no sé, médico, eso no importa, porque lo importante es tener la voluntad y la vocación de servicio y saber dejarse escuchar y asesorar. Todos los diputados, todos los legisladores tienen, pueden permitirse tener técnicos a su lado, que le asesoren sobre temas puntuales. Y antes de legislar... Bueno, eso te tengo a ti, dime, negra. Gracias. O sea, que Bolí, tú reconoces que estás en un camino nuevo y estás aprendiendo. Como todo en mi vida. Y estás aprendiendo. Cuando yo entré a la radio, me dijeron que yo no iba a estar en la radio. Cuando entré, porque tristemente, al dominicano le gusta limitar al otro. Entonces... Le encanta decirle que no, y sobre todo al joven. A todos, a todos, tú no puedes, tú no vas... Entonces, para mí eso es normal, para mí es normal. Pues mira, qué bueno. Dijeron que yo no llegaba al 6 de octubre. Y mira por dónde vamos. Y ya estamos en enero. Pues nada, Bolívar, gracias por este rato, esta conversación. He ahí a su diputado. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Eso. Aquí estoy ganado ya. Desde el sistema de la entera. Dejenme ver la cédula, a ver cuál es voto por los minas. Señores, gracias por acompañarme. Recuerden que seguimos de lunes a viernes por la radio. Mujeres al borde de 2 y media a 3. De 12 y media a 3. Y aquí cada sábado por mi casa, Telesistema. Mujeres al borde. Hoy con un hombre al borde y una mujer también. Una mujer al borde. Gracias. Gracias.